Luego de haber salido exitosa en un litigio y ganar una usucapión administrativa y hacernos al acervo patrimonial de 14 lotes, la comuna los colocó a la venta pública a través de licitación pública y tuvimos la suerte de que en 20 días hemos podido vender todos esos lotes, lo cual por ordenanza comunal se determinó automáticamente que se impacte a una cuenta específica para la posterior construcción de nuestro polideportivo comunal en beneficio de toda la comunidad. Así que ese paso está terminado, ahora estamos esperando el resultado de la licitación pública donde las empresas de la región se han presentado. para la presentación de ofertas a la construcción del polideportivo, así que bueno, ya estaríamos en condiciones para celebrar, suscribir el primer contrato para la primera etapa de la obra. ¿Estos lotes en cuánto dinero se han comercializado? Y estos terrenos rondan más o menos, a ver, el más barato rondaba en el 1.200.000 y el más caro en 1.700.000, todo en base a las dimensiones. Así que, gracias a Dios, al mejor postor se pudo vender la totalidad. ¿Qué increíble cómo se han levantado los precios de los lotes en base a que mucha gente de Santa Fe, Santa Tomé ve a San Agustín como un lugar próximo geográficamente y también busca la tranquilidad de este lugar para que sus hijos puedan crecer como tal vez crecieron ellos? Sí, notamos que esa es la idea con la que viene la gente que por ahí apuesta por un pueblo tranquilo, seguro, ordenado, cerquita de la capital de la provincia, en un ingreso relajador como es la Autovía 19, no ya tan complicado por ahí que presentan otras rutas como la 11, por ahí. Y notamos que, bueno, San Agustín sí tiene un llamador distintivo en estos momentos y que está logrando, bueno, que gente de la región apueste para desarrollar su vida aquí. El salón de usos múltiples que van a construir con esta cantidad de dinero, ¿qué monto tendrá aproximadamente? Y aproximadamente estamos hablando entre 9 y 11 millones de pesos, aproximadamente, depende de las etapas, en esta primera etapa donde se van a construir las estructuras, el techo y la base, luego vendría el piso, luego el cerramiento lateral y después la determinación de los vestuarios, depósitos, oficina, cocina, baño y demás. No tiene San Agustín un espacio de estas dimensiones hoy, solamente la sociedad italiana, pero es un poquito más chiquito. Claro, justamente la iniciativa desde Polideportivo es porque, bueno, es algo añorado por todas las instituciones de la localidad, los establecimientos educativos, los clubes, y la verdad que hace falta un espacio cerrado para que se desarrollen las diferentes actividades deportivas, sociales, culturales y también para que pueda ser utilizado para eventos. Claro, los particulares el día de mañana que quieran alquilarlo, también le permitiría a la comuna autosostenerlo. Así es, así es, esa es la idea. Así que, bueno, contento por esta noticia que estamos cada vez más cerca de lograrlo.